Bueno banda, venimos a buscar al TOWIE porque mi carro necesita una lavada Se me dice que ya va el ontiveros ¡Ontiveros! ¡Ven! Si era Wey, es que ando buscando al TOWIE porque quiero que me lave el carro, wey Pero no lo encuentro, wey Pues yo se lo lavo ¿Tú? Agarre como quieras, wey Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Pero qué, wey? ¿O vas a decirle al TOWIE entre los dos, wey? No, yo se lo lavo si quiere, pero no hace que me voy Ya lo quiere, ya que se lo lavas Voy para las misiones Vamos a ocupar el TOWIE, pues, vente ¡TOWIE! ¡TOWIE! Wey, necesito que me lavas el carro, culo Ya te vas, don tío, otro día lo lavas tú, wey Ya salió el TOWIE Tú, wey, es urgente, mi amor Por eso vengo a visitarte hasta acá Y te lo traigo aquí enfrente de tu casa Y te traigo un bote y trapos, wey ¿Qué más te necesitas? ¿Estás comiendo? No ¿Qué estás haciendo, pues, wey? Pues FIERRO Ahí vienen las perras del TOWIE FIERRO Súbete del otro lado, wey No mames Súbete, wey ¿José nos regalas agua? ¿José? ¿Qué tal? Es que vamos a lavar el carro, wey El TOWIE va a lavar mi carro, wey ¿Nos regalas agua o qué? ¿Simón? Arre Pues todo Y luego, cuando te vas a quitar ¿Estás llenando o qué, wey? ¿Ah, sí, perro? Bueno, baldó Ya vamos a llenar el bote de agua A la verga Se va a tardar una hora en llenar esto, wey No mames, wey Levántalo, wey No mames Bueno, pues así mero, wey Pues se va a tardar un verga Pues no le está cayendo ni verga Ándale Bueno, banda Aquí estamos con el TOWIE Estamos lavando el carro Bueno, él está lavando el carro Aquí en frente de la casa del José Acó plate volada Porque parece que cayó una tormenta de tierra, wey Pues parece que el Juan pasó por aquí a madre, wey Está todo pinche lleno de tierra, wey Y lo dejé el quemacocos abierto Y adentro está peor a la verga Así que el TOWIE tiene doble jale ¿Ya te salió otro jale? ¿Qué? Ah, no, pues ya chingaste, wey Dos jales, perro TOWIE Toma, wey Te traes una paleta de lo que más te gusta De banana, perro Y las vas a pelar con la boca, wey Estas, wey Así son estas, wey ¿Cómo las sacaste, wey? Si quiero que me las pate ¿De culo? ¿De culo? ¿Qué te costaba levantar el bote, wey? ¿En la piserita, wey? Pues sí, no mames, wey ¿Y la paleta? No, te me la acabé De una mordida Te comes las bananas, wey No mames Tú, wey, también te traje una soda, wey Simón, cana, gracias Dale un trago, dale un trago A ver cómo suena A ver cómo suena ese micro Ah, delicioso Estás perro, wey Ya vas a acabar, mamón Pinche tiempo récord, wey Que lavas los carros tú, wey No mames, wey Así es como lavas los carros, wey También están los palenques, wey Por eso la Vanessa ya no quiso nada contigo, wey Son de 3, 4 horas, wey Porque te hice en el flash, wey Para esto, wey Ahora entiendo a Vanessa, wey Bueno, banda delto, wey Ya trae aspiradora a la verga Ya la desmadró Esto, wey, no seas mamón, wey Apenas que andaba hablando bien de ti, wey Que traes instrumentos nuevos, wey Para lavar y la verga, wey Y la desmadras Así es, banda También por si ven al toguí en la calle De él le jale para lavar carros, wey Hasta aspiradora trae ya el perro Más cabrón, wey Neto, mira Los dejas como nuevos, mi amor Bueno, banda Ya venimos con el toguí Que ya acabó De lavar el carro por dentro y por fuera Pinche vato flash Estás bien, cabrón Llegamos justo a tiempo, ¿va? Sí, wey De una vez te pago, wey Te digo, o sea, digo cuánto cobras, wey O que quede en secreto mejor, wey Sí, para que tú cobres Todos saben Tú cobres lo que quieras a la gente, wey Depende del carro, wey Si es camioneta Si es por dentro Sí, depende del tamaño también, ¿no? Sí, man Arre Es todo pinche toguí Pues mira Quedó Al cien el toguí Para que le hablen a lavar carros, banda Sí, 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 sí Gracias.